Nacida en Estambul, aunque de origen armenio, fue la primera universitaria de Turquía obteniendo un doctorado de matemáticas en 1937. Casada con un matemático mexicano, cuando se trasladó a dicho país, se convirtió en la primera persona mujer dedicada a la astronomía profesional de la historia de México. Trabajó en el Observatorio Astronómico Nacional de Tacabaya, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí comenzó a impartir las primeras clases oficiales de astronomía que hubo en México, y falleció el 1 de agosto de 1999, dejando como legado una comunidad de más de 100 astrónomos trabajando actualmente en la UNAM. Gracias de corazón por tu visita, y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo. ¡Gracias!